Pues muy buenas tardes a todas y a todos y esta semana tenemos dos nuevos seminarios organizados por la Diputación de Valladolid, en concreto por el Patronato del Turismo, con el fin de reactivar, de ayudar en la reactivación del sector turístico a través de la formación. Ya sabemos que esto del COVID nos ha caído como una piedra difícil de soportar, pero bueno, tenemos que mirar para adelante, tenemos que seguir avanzando, tenemos que pensar en el futuro y en qué cosas podemos ir haciendo, pensando e ir planteándonos para reactivarnos cuando esto de verdad empiece a coger otra vez el impulso y la fuerza que todos deseamos que coja en el corto plazo. Bien, vamos a empezar este seminario y hoy os vamos a hablar de algo que nos parece también muy interesante, como casi todos los seminarios que hemos preparado para vosotros, los nuevos modelos de comercialización, residencia y flexibilidad. Empezamos y empezamos dando la bienvenida a Susana Pond, ella es emprendedora en varios proyectos internacionales, consultoría senior, docente, ponente internacional en turismo sostenible y ecoturismo, por supuesto especialista en marketing de turismo sostenible y turismo y cambio climático. Susana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues muchas gracias especialmente al Patronato de Turismo de Valladolid por esta invitación a participar en esta súper interesante iniciativa de formación que a todo el sector turístico español en general y espero que también a las empresas pequeñas y grandes de la provincia de Valladolid, bueno, pues nos está siendo muy útil el poder contar al menos, pues bueno, con otras visiones, otras experiencias, otros conocimientos y esta formación que es clave para salir adelante, como luego comentaré también durante mi intervención. Sin más, bueno, me presentaré brevemente, como ya me ha introducido Carlos muy amablemente, como un poco pionera en turismo sostenible y ecoturismo en España, pero especialmente, bueno, en todo lo relacionado con la comercialización turística, en general de España como destino turístico. Y bueno, ahora ampliaré un poquito sobre lo que voy a hablar durante este seminario, pero sí que girará todo en torno a esas dos palabras claves que se han planteado en el título de este seminario, resiliencia y flexibilidad, porque creo que, bueno, ya está siendo clave en estos meses que llevamos de pandemia y de situación muy complicada en el sector turístico y va a ser clave en lo que nos queda, que no sabemos muy bien si va a ser mucho más largo o no, pero va a ser clave también para salir de esta situación complicada. Deja avanzar. No sé si... Sí, mira, hace un piquete. Perfecto, genial. Ahí, vale, perfecto, ahora va. Vale, pues un poco por resumir sobre lo que yo voy a hablar, brevemente voy a explicar quiénes somos, qué es la comercialización turística, porque en algunas ocasiones se confunde con la promoción, la situación que teníamos sobre la mesa en todo lo relacionado con la comercialización turística pre-COVID, situación actual, que en general es de incertidumbre y que tampoco sabemos muy bien hacia dónde va a ir claramente el futuro del sector turístico y especialmente sobre los canales de comercialización, intermediación y la demanda, no tenemos tan claro. Un poco el futuro que se puede plantear y cómo debemos actuar de cara a ese futuro que esperemos que sea próximo. Unas breves conclusiones y, bueno, luego, pues como ya ha explicado Carlos, pues abriremos un poco la sesión de preguntas, cuestiones o incluso, bueno, comentarios de los participantes que seguro que serán muy útiles para todos, incluso para mí también, ¿no? Como pequeña empresa turística también necesitada, ¿no? De formación y conocimiento y de otras experiencias interesantes. Bueno, Genuine Spain es una pequeña empresa especializada en comercializar España como destino sostenible y como destino de ecoturismo, principalmente en mercados internacionales y a esto nos hemos dedicado principalmente hasta febrero, ¿vale? Era nuestra principal actividad, el ofrecer los mejores viajes escapadas de todo tipo por toda España con todas las motivaciones que se consideren oportunas para el público, sobre todo europeo y norteamericano. A partir de febrero todo está cambiado y, bueno, nosotras también hemos entrado en una fase, ¿no?, de resiliencia, por supuesto, para soportar todos estos meses y adaptarnos a las nuevas situaciones y realidades, pero planteándonos incluso modificar nuestro modelo de negocio y nuestras líneas de producto, ¿vale?, como en algún momento de mi intervención comentaré. Pero en resumen un poco nos dedicamos a esto. Yo llevo 11 años comercializando, ¿no?, turismo, experiencias turísticas de España, a diversos mercados, también el mercado español, y de ahí un poco mi experiencia, mi conocimiento sobre cómo se vende, cómo se vendía, cómo se vende y cómo esperemos se pueda volver a vender en el futuro. Respecto a la comercialización turística, algunos puntos que yo quería destacar, bueno, pues eso, que a veces lleva un poquito a la confusión con la promoción. Al final son dos ámbitos diferentes del marketing, que se complementan, que van de la mano, pero que también, bueno, utilizan canales específicos, mensajes específicos y medios específicos, ¿no?, y que a veces se entremezclan. Es verdad que hay iniciativas que ayudan a la promoción y a la comercialización de un producto turístico, de un destino en concreto, y otras iniciativas que solamente, bueno, trabajan la parte de promoción o, normalmente, las iniciativas que trabajan comercialización también apoyan, ¿no?, la parte de promoción. Pero esto hay que tenerlo claro, porque muchas veces cuando se habla de comercialización turística, pues se pone sobre la mesa, ¿no?, pues es que yo tengo mi establecimiento turístico, o mis experiencias en este portal, bueno, pues que me las promociona, que me publicita. Eso no es un canal de comercialización. Un canal de comercialización realmente genera una venta. O sea, está generando la venta, puede ser directa a cliente final o, bueno, a otros canales intermediarios incluso, pero tiene que generarse esa venta final. No simplemente el publicitarnos o el encontrarnos, ¿no?, en un portal de manera, bueno, promocional, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que valorar la comercialización directa y o indirecta. Es decir, si nosotros como establecimiento turístico, empresa turística, de actividades, de visitas, de experiencias gastronómicas, ¿no?, de experiencias enogastronómicas, como por ejemplo se ofrecen muchísimas, ¿no?, en la ruta del vino de Rueda, si nos interesa valorar el contar con esa comercialización directa únicamente por nuestra parte o utilizar canales de intermediación de distintos tipos, ¿no?, porque hay muchísimos canales de intermediación adaptados, pues, al tipo de empresa o establecimiento que somos. Y eso hay que valorarlo desde un principio. Hay que tener muy clara la planificación, ¿no?, de nuestra comercialización. También valorar los costes de cada una de las opciones. Claro que la intermediación turística o el trabajar con canales de comercialización puede tener ciertos costes, ¿no?, de, bueno, de estar presente en esos canales, de, bueno, aportar un porcentaje, ¿no?, económico de la venta y demás. Eso lo sabemos todos. Pero también tiene costes la opción de apostar únicamente por la comercialización directa, ¿no?, de habrá que invertir más en marketing, en promoción, en publicidad, para que nos conozcan como establecimiento, como destino, como empresa. Y así se incremente esta parte de comercialización directa, ¿no?, que es la que llegamos nosotros directamente al cliente final, bien sean particulares, colectivos, empresas, ¿no?, bien sea el perfil de viajero que sea, pues, llegaríamos nosotros directamente. Normalmente lo que se suele valorar es el punto de equilibrio entre el coste y la idoneidad y los beneficios que aporta cada una de estas líneas, ¿no?, de comercialización junto con la directa y hacer una combinación de todas ellas. Algo que hasta la situación que estamos viviendo ahora mismo, pues, no era muy habitual. Realmente no se conocen bien los canales de comercialización, se apuesta por la comercialización directa y alguno más, muy habitual, en el que están todo el resto, ¿no?, de alojamientos, de empresas, de destinos, y no se trabaja realmente esa labor comercial que hay que hacer, ¿no?, como empresa turística para estar en los lugares más idóneos donde llegar, ¿no?, a nuestros clientes meta o que nos ayuden a llegar a clientes que hasta ahora no llegábamos, ¿no? Eso va relacionado con el siguiente punto que pongo ahí, ¿no?, el de valorar beneficios de cada opción o de la combinación de ambas. Habrá canales que nos interesen por un motivo, pues, por posicionamiento, simplemente, o porque hay que estar, ¿vale?, como es el... Es el caso, ¿no?, pues, de canales muy, muy convencionales y otros canales que nos interese porque llegan a mercados muy específicos que directamente, bueno, de otra manera sería casi imposible poder llegar o a mercados, ¿no?, de lejanos, por ejemplo, ¿no?, que las pequeñitas empresas turísticas españolas en general, pues, nos es difícil, ¿no?, llegar a esos mercados directamente. Algo importante es saber valorar la labor de los intermediarios profesionales, ¿vale?, que es algo que también se echa muchas veces en falta, ¿no?, por parte de los canales de comercialización, que a veces no entendemos el valor, ¿no?, que ellos aportan y la labor que ellos desempeñan y se entiende, bueno, estos canales de intermediación como meros comisionistas, ¿no?, y hay que valorar mucho más y también seleccionar mucho más a qué canales de intermediación y comercialización realmente nos puede interesar, bueno, pues, el apostar y el aportar ese coste económico que puede tener, ¿no?, esta labor. Y seleccionar muy bien estos canales específicos, ¿vale?, no es lo mismo un canal de comercialización para un alojamiento rural que para una empresa de visitas culturales en la ciudad de Valladolid, por ejemplo, o no es lo mismo los canales de comercialización para una bodega que ofrece actividades de no turismo que un gran museo, ¿no?, de, bueno, histórico, por ejemplo. Bueno, son productos y servicios muy diferentes que seguramente estarán dirigidos a mercados en ocasiones diferentes que quizás quieran llegar a mercados que hasta ahora no llegan también diferentes y que tienen que tener, claro, bueno, pues, otros canales específicos para cada uno de ellos. Y al final todo esto, lo que he planteado en todos estos puntos se reduce a que hay que planificar con antelación, ¿no? Quizás ahora estamos en buen momento para planificar, ¿no?, esta estrategia de comercialización nueva y adaptada a los nuevos tiempos, como veremos en los siguientes puntos. Aquí, bueno, pues hago referencia, por ejemplo, a un canal muy convencional de comercialización en el que están todos los alojamientos en este caso, pues quizás porque hay que estar, no lo sé, quizás también porque es verdad que hasta ahora, bueno, entraba una parte muy importante, ¿no?, de las reservas, sobre todo en pequeños alojamientos, cuyo canal de venta directo, pues, es pequeño, es difícil, ¿no?, de desarrollarlo más, requiere mayor formación, digitalización, inversión económica incluso, pero bueno, también hay que empezar a valorarlo, ¿no?, el compaginar estos canales más masivos y genéricos con otros canales más minoritarios y específicos y nuestro propio canal de comercialización directa. La situación un poco que había pre-COVID, bueno, pues eso, ¿no?, es verdad que la comercialización directa estaba ganando terreno, ¿vale?, sobre todo en grandes empresas turísticas, grandes cadenas hoteleras, incluso, bueno, pues en grandes bodegas, en grandes empresas de actividades, ¿no?, turísticas, experiencias, visitas y demás, pues la comercialización directa estaba ganando terreno porque tiene sus ventajas, ¿no?, el poder controlar directamente toda la labor comercial, el producto que vendes, a quiénes vendes, quién es el cliente final, y ganar ese posicionamiento, ¿no?, y reconocimiento de cara al cliente final. Pero, bueno, a la vez también se detectaba de manera generalizada, no solo en destinos como puede ser el caso de la provincia de Valladolid, sino en muchos otros destinos españoles, pues la falta de iniciativas articuladas de comercialización directa, pues de destinos, ¿no?, de una comarca, de un espacio natural protegido, de un municipio, bueno, aún apenas hay iniciativas realmente articuladas de comercialización que realmente lleguen al cliente final y que generen realmente un retorno económico y de reservas aceptable, ¿no?, para las pequeñas empresas locales que normalmente se articulan en estas iniciativas. Esta es una línea que ahora mismo, ¿no?, en la situación en la que estamos y en el futuro, va a generar muchas posibilidades, ¿no?, de nuevos proyectos, de nuevas plataformas de comercialización. Y cada vez se desarrollaban más iniciativas de intermediación digital, ¿no?, principalmente toda la intermediación convencional, bueno, pues estaba un poco de capa caída, cada vez representaba un porcentaje menor, ¿no?, de las ventas, en cualquier tipo de producto y con cualquier tipo de destino y experiencia turística. Esto estaba de manera generalizada ya, bueno, muy establecido, ¿no? Y sí que aumentaban las iniciativas de intermediación, bueno, en el ámbito de Internet. Aquí pongo el ejemplo de una iniciativa, bueno, que surgió hace poco, un par de años, así, que es Authenticity's, y es un ejemplo, ¿no?, de estas nuevas iniciativas de comercialización, de promoción y comercialización, en este caso, de experiencias, visitas, actividades, en este caso, en ciudades, ¿vale?, que es Authenticity's. Pero, bueno, plataformas de este tipo, bueno, pues ya hay varias, para todo tipo de productos, experiencias y establecimientos y empresas turísticas que quieran, ¿no?, comercializar de manera, bueno, indirecta, a través de, bueno, plataformas específicas, en este caso, es una plataforma que promueve las actividades de impacto en las ciudades y, bueno, pues que nos ofrecen llegar a otros públicos que, de otra manera, no se harían tan fácil, ¿vale? Antes del COVID, perdón, ya existían muchas iniciativas de ese tipo y, bueno, como veremos ahora, incluso han continuado, ¿no?, desarrollándose más si cabe. Está bastante claro, porque la incertidumbre, bueno, pues abarca a todo lo que es relacionado, ¿no?, con el sector turístico y especialmente al ámbito de la comercialización, porque precisamente es el aspecto que más estamos sufriendo y en el que más problemas estamos teniendo, bueno, tanto los destinos como las empresas turísticas de todos los tamaños, características y, bueno, y ámbitos a los que nos dediquemos, ¿no?, del turismo. Es una total incertidumbre, dependiendo un poco del sector o subsector al que te dediques, del destino donde te ubiques, bueno, pues se ha sufrido más o menos, o totalmente, ¿no?, la falta de ventas. Por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, como somos nosotros, pues totalmente, o sea, la situación es terrible, ¿no?, de falta de ventas total y eso lo que hace es el que, bueno, tengamos que plantearnos, bueno, pues ver qué hacer, está claro, seamos el tipo de empresa que seamos y estemos en el punto que estemos. Está claro que a pesar de que se vislumbraba y algunos anunciaban, ¿no?, la desaparición de la intermediación, bueno, pues incluso ahora en esta situación de incertidumbre está claro que sigue presente, que la intermediación lo que va a tener que hacer es mejorar, por supuestísimo, ¿no?, todos los que nos dedicamos a la intermediación y a la comercialización, bueno, pues de productos y servicios de proveedores locales vamos a tener que mejorar e implementar, bueno, pues seguramente tecnologías más avanzadas y herramientas, bueno, pues de, de, ¿no?, de estudios de mercado, inteligencia de mercado mucho más avanzadas para ser capaces de llegar más rápidamente y cuanto antes a los viajeros y de esta manera poder apoyar, bueno, pues lo que están haciendo ya las empresas y los destinos a nivel local, ¿no?, en esta línea de intentar recuperar la venta. Es verdad que durante estos meses la comercialización directa se ha priorizado, los pequeños alojamientos rurales, pequeños hoteles, restauración, empresas de, ¿no?, principalmente ha venido por su canal directo, en general nos ha pasado a todos porque es verdad que los canales de intermediación y comercialización grandes, principalmente, ¿no?, y de comercialización a través de internet, bueno, pues prácticamente se han caído totalmente, ¿no?, se han caído y como comentaré luego incluso algunos han desaparecido. Es interesante que han surgido nuevas iniciativas incluso durante la pandemia, ¿no?, de nuevos productos, de nuevos canales de comercialización y está claro que todos tenemos necesidad de ventas, pero puede existir una posible saturación, ¿no?, de canales de venta en esa situación en la que nos encontramos, que quizás como todas las empresas y pequeñas empresas en general y destinos necesitamos vender, bueno, pues que nos encontramos volviéndonos locos buscando canales de venta, ¿no?, que incluso a veces puedan ser incompatibles unos con otros, que nos genere, bueno, pues dificultades, problemas de cara al futuro próximo, ¿no?, cuando se reactiven realmente las ventas y que, bueno, mi recomendación es que hay que priorizar también, ¿no?, no volvernos locos por esta necesidad de ventas y vender a cualquiera y de cualquier manera y, ¿no?, y en cualquier condición, sino el priorizar y el analizar realmente qué canales pueden ser interesantes ahora que necesitamos ventas y también dentro de seis meses y dentro de un año y dentro de dos años, ¿no?, canales que nos sigan aportando valor añadido, ¿no?, lo que nos creen más dificultades de las que ya tenemos. Bueno, esto es una noticia que he recogido desde hace, nada, un par de días, ¿no?, sobre un poco el análisis que hacía el directivo de Hotel Vets y que, eso, hacía referencia a que la intermediación no ha muerto, bueno, que tiene que mejorar y que tiene que aportar mucho sobre todo en este aspecto que yo comentaba, ¿no?, de la tecnología que a veces nos falta, ¿no?, a las pequeñas empresas, los pequeños establecimientos y los destinos, bueno, pues poco, ¿no?, poco conocidos o incluso destinos de interior o destinos, ¿no?, del medio rural, del medio natural y que también, bueno, la propia intermediación y los canales de comercialización indirectos tienen que avanzar en la gestión de los pagos, la personalización, ¿no?, que es lo que hasta ahora no se hacía suficientemente, ¿no? El viajero está evolucionando hacia, bueno, buscar varios valores, ¿no?, o, bueno, sí, puntos de apoyo y necesidades, ¿no?, a la hora de contratar un viaje o de realizar un viaje, ¿no?, principal, por supuesto, es la seguridad y la fiabilidad, pero también KS está buscando más la personalización, ¿no?, de ese viaje, el hacer el viaje que él quiere hacer en concreto, ¿no?, a su medida y en ese sentido la intermediación, pues tenemos mucho, ¿no?, que trabajar a través de las nuevas tecnologías y del Big Data y de otras herramientas, ¿no?, de inteligencia de mercado para conseguir apoyar, bueno, pues a las iniciativas locales, a los establecimientos locales, apoyarles para que realmente articulen toda esa oferta y lleguen a los mercados que tienen que llegar, sean de proximidad o sean un poco más lejanos y que el viajero realmente, bueno, pues pueda personalizar esa experiencia de viaje y tenga la facilidad y la seguridad de estar haciendo algo, bueno, seguro, desde el punto de vista también sanitario y seguro también desde el punto de vista, ¿no?, de, bueno, de la gestión un poco de la reserva y de la cancelación de ese viaje, ¿no?, que es algo que va a marcar también totalmente las condiciones de intermediación y de comercialización en estos meses ya. Como decía, algunos canales incluso han desaparecido, ¿vale? Yo, nosotras conocemos algunos con los que trabajábamos, canales internacionales, grandes empresas, ¿no?, dedicadas a la comercialización de viajes, por ejemplo, en el mercado anglosajón que han incluso desaparecido, que han cerrado esa línea de negocio, de momento definitivamente, no sabemos si igual dentro de dos años la vuelvan a retomar, pero de momento está cerrada. Otros se están reestructurando o cambiando incluso el modelo de negocio, ¿no?, como comentaba que era nuestro caso. En nuestro caso somos un receptivo de turismo sostenible en toda España y vamos a seguir siéndolo, pero con otro modelo de negocio diferente, ¿no?, intentando todavía, bueno, generar más impacto a nivel local y articulando mejor, ¿no?, toda esa oferta y cadena de valor con la que trabajamos y, bueno, cambiando también el modelo de negocio incorporando, ¿no?, las nuevas tecnologías para intentar, ¿no?, ofrecer ese producto personalizado al viajero que quiere visitar España pues de una manera más sostenible en nuestro caso. Pero, bueno, yo sé, ¿no?, de grandes grupos turísticos que están reestructurándose, eliminando líneas de negocio, eliminando líneas de producto, esto también hay que tenerlo en cuenta porque si somos un alojamiento, una pequeña empresa de actividades, una bodega, pues puede que canales con los que trabajábamos hasta ahora, cuando se empiece a reactivar el sector turístico, nos encontremos con que ya no trabajan ese producto en el que nosotros estábamos participando y entonces ya no nos van a generar ventas. Esto quizás haya que empezarlo a analizar y revisar desde ya, ¿no?, no esperar a que llegue abril o mayo y descubramos que algunos de los canales de comercialización con los que trabajábamos ya no trabajan esos productos. Y esto también lo comento, perdón, porque sé de grupos turísticos que están incluso desarrollando nuevas líneas de producto y servicio turístico en España y entonces en este caso, bueno, se abren oportunidades pues para otro tipo de pequeñas empresas normalmente que hasta ahora quizás no trabajaban con esos grupos turísticos grandes, ¿no?, o con esos canales de comercialización y que ahora están buscando, ¿no?, estos pequeños emprendedores, pequeñas empresas, pequeños establecimientos, sobre todo en destinos del medio rural, medio natural y destinos de interior, ¿no?, que es un poco donde más se va a desarrollar seguramente estas nuevas líneas de producto, ¿no?, para ofrecer pues algo diferente, innovador, de cara a incluso a otros mercados o a cumplir con las motivaciones y necesidades nuevas que pueda tener el viajero pues en los próximos meses. También es muy importante que nosotras ya también lo estamos sufriendo es el cambio de las condiciones de intermediación. Están cambiando muchos, muchos, muchos temas, ¿no?, de condiciones de cancelación, condiciones de reserva, condiciones de pago. No todas las pequeñas empresas podemos soportar esas nuevas condiciones de intermediación. Quizás va a haber algunas que no las vamos a poder, ¿no? No vamos a poder trabajar con determinados canales porque las condiciones que nos interponen para poder trabajar con ellos ahora mismo en base a, claro, a las demandas que están generando los viajeros actuales, ¿no?, pues de seguridad, de poder cancelar en cualquier momento, de recuperar el 100% de su depósito por el viaje o por su reserva, pues quizás haya empresas y establecimientos turísticos que no podamos, ¿no?, cubrir todas esas condiciones para poder trabajar con los canales de intermediación. Y esto quiero ser muy, 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 muy clara porque es una realidad y todos lo tenemos que empezar a valorar. Quizás también para valorar, bueno, pues la comercialización directa, pero es que también la comercialización directa también está teniendo grandes cambios en cuanto a sus condiciones, ¿no? Seguro que muchos establecimientos también en estos meses han estado ya teniendo que cancelar sin gastos, tarifas reembolsables 100% y ya no solo eso, sino siendo muchísimo más claros, ¿no?, en todos los aspectos de seguridad de su establecimiento, de su empresa y dando también seguridad en este sentido económica al cliente, ¿no?, al turista. Entonces, bueno, esto sí o sí, si queremos seguir vendiendo de una u otra manera o de las dos maneras, lo tenemos que valorar y analizar en cada uno de los casos. También se hace, si cabe, más importante facilitar la venta, ¿no?, a estas, bueno, hay canales, ¿no?, que ya existían antes del COVID que lo que están haciendo es, bueno, afinar, ¿no?, esas herramientas tecnológicas que tenían o incluso desarrollar otras nuevas para facilitar la venta, ¿no?, del establecimiento o de la empresa turística. Me parece que había, eso es, había incorporado este ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de Hotel Vets que, bueno, pues que está modificando sus herramientas tecnológicas para facilitar las ventas, ¿no?, la, bueno, esta herramienta que se llama Yourself Service Toolkit, ¿no?, Selfset. es una herramienta de autoservicio, pero que ayuda, por ejemplo, en este caso, a las agencias de viajes a hacer una venta más rápida, más eficaz y con más seguridad, ¿no?, y con más flexibilidad, que es lo que vamos a necesitar todos en breve. Haciendo referencia a nuevas iniciativas de comercialización, nuevos canales, esta es una iniciativa que lanzamos nosotras, Genuine Spain, precisamente, pues en las últimas semanas del confinamiento, ¿vale?, era un, es un nuevo producto con un enfoque de comercialización nueva que no existía en España, ¿no?, hasta ahora. Es una caja de experiencias, pero específica de turismo sostenible, en este caso, de ecoturismo, ¿no?, en colaboración con el Club de Ecoturismo en España. Y, bueno, pues se llamaba Vitamin Box, bueno, pues porque tenía este doble componente, ¿no?, de vitaminas para el bienestar del viajero y vitaminas económicas para los emprendedores del medio rural y natural. Bueno, un producto innovador en España que ya existía en Italia y que tiene unos canales de comercialización específicos diferentes a los del resto de cajas de experiencias habituales que tenemos en España. En Italia, en concreto, se distribuyen 4.000 puntos de venta, pero, claro, pues son otro tipo de puntos de venta. Son agencias de viajes especializadas de turismo sostenible, por ejemplo, librerías de viajes, bueno, comercios de comercio justo, bueno, otro tipo de canales específicos. Un poco lo quería, bueno, recoger por lo que comentaba, ¿no?, que normalmente siempre es mucho más interesante en un producto en concreto o en un tipo de establecimiento concreto o de empresa turística concreta buscar unos canales más específicos de comercialización y si lo era antes de la pandemia ahora lo va a ser mucho más importante, ¿vale? Perfecto. Bueno, un poco el análisis que hemos hecho nosotras, ¿no?, en todos estos meses y también pues desde nuestra experiencia y lo que compartimos con el resto de compañeros del sector, pequeñas, grandes empresas, destinos, ¿qué se nos ocurre que podemos hacer, ¿no?, ¿cómo podemos actuar ahora? Bueno, está claro que ya llevamos muchas veces siendo resilientes, ¿no?, por lo menos sobreviviendo y aguantando y siendo capaces, ¿no?, de sobrevivir hasta la reactivación, pero siendo resilientes adaptándonos a todas las nuevas circunstancias. Ya hay muchos muy buenos ejemplos, ¿no?, de resiliencia, sobre todo en este verano, ¿no?, ha habido establecimientos que han conseguido generar ventas y activar sus canales de comercialización y en este sentido hay que seguir trabajando, ¿no?, ahora mismo y en los próximos meses generando nuevas adaptaciones de nuestros productos, de nuestras líneas de negocio, pero también nuevas adaptaciones a quizás otros canales nuevos de comercialización o a adaptarnos a una necesidad de apostar por nuestra comercialización directa. Lo que hay que hacer también es reflexionar, pero reflexionar de una manera serena y profunda porque yo creo que no todo el sector, ¿no?, está reflexionando realmente y viendo cómo analiza, ¿no?, su modelo de negocio, su modelo de venta hasta ahora, ¿vale?, su modelo de venta hasta ahora pues era el que era, pero quizás ahora tenga que reinventarse también, ¿no?, en sus canales de venta. Incluso necesidad de reinvención como estamos haciendo nosotras después de 11 años, ¿no?, de actividad estamos reinventándonos de nuevo como ya nos ha pasado en otras muchas ocasiones y como seguro que ha pasado a muchos compañeros, ¿no?, del sector turístico que permanentemente te toca reinventarte. Nosotras lo que hemos tenido claro y creo que es un importante aspecto a tener en cuenta y, bueno, un buen consejo para compartir es la vuelta a los valores. En nuestro caso, nosotras nos hemos reafirmado muchísimo más en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Afortunadamente, era nuestro, formaba parte de nuestro ADN. Todo lo que hacíamos como empresa que comercializa turismo en España tiene relación con la sostenibilidad. Entonces, nosotras no lo tenemos tan difícil, ¿no?, porque sí que es verdad que se está poniendo sobre la mesa que la sostenibilidad y la tecnología serán las dos herramientas que permitirán salir al sector turístico español adelante. Bueno, nosotras hemos tenido que volver a nuestros valores o reafirmarnos más bien, ¿no?, porque ya este año, por supuesto, ya teníamos sobre la mesa varios retos y compromisos desde inicio del año relacionados con la sostenibilidad que queríamos llevar a cabo. Y, bueno, pues hemos continuado con ellos. ¿Otro tipo de empresas, destinos, establecimientos? Bueno, pues yo creo que se tienen que reafirmar en sus valores, en su identidad, en lo que les hace diferentes y en lo que aportan único y exclusivo que el resto no hacen. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, reafirmarnos en lo mejor que somos. Y a la vez, bueno, pues en esa reflexión que invito a hacer, ¿no?, al sector turístico de la provincia de Valladolid también, que la conozco porque he estado también trabajando allí en los últimos años, bueno, pues aparte de poner sobre la mesa y poner en valor lo que hacemos muy bien, lo que nos hace únicos, lo que forma parte de nuestra identidad, ¿no?, como empresa turística o destino turístico, pues también tenemos que asumir que hay aspectos en los que no somos buenos y en los que nos falta formación y nos falta profesionalidad. Y eso es lo que nosotras, por ejemplo, hemos estado haciendo estos meses, formándonos muchísimo, seguimos formándonos a pesar de, bueno, de haber estado formándonos durante todos estos años, ¿no?, haciendo una formación continua, aún así, bueno, hemos detectado ámbitos en los que necesitamos formarnos más, como es todo el tema, ¿no?, de la tecnología, por ejemplo, ¿no?, de la digitalización de la empresa. Yo creo que el 11 empiezo precisamente una formación que ha planteado, ¿no?, se ha planteado desde la Secretaría de Estado de Turismo de digitalización, transformación digital de la empresa turística. es un ámbito en el que yo he detectado que en nuestro caso necesitábamos mucha más formación y eso es a lo que invito a los destinos, ¿no?, de la provincia de Valladolid y a las empresas locales, que en general, bueno, pues somos empresas pequeñas y a las que nos falta a veces capacitación y profesionalización, ¿no?, de ciertos aspectos de nuestra actividad. Luego, a nivel más, pues eso, de destino o de asociaciones turísticas o de agrupaciones, ¿no?, de empresas turísticas, creo que hay que trabajar hacia una mayor articulación, no de las empresas en sí ni de trabajo en red, como se dice, o de colaboración público-privada, sino articulación de la oferta turística, que es lo que no existe, ¿no?, en la mayoría de los destinos. Articulación turística, que la digitalización nos sirva para esa articulación de la oferta turística y que nos ayude a comercializar esa oferta que ya está articulada y que hasta ahora no lo estaba lo suficiente. Y todo esto, claro, tiene que ver con la profesionalización, ¿no?, de cada uno de los profesionales que estamos trabajando en el sector. y creo que alguien que haya reflexionado en estos meses tiene que tener claro que, bueno, que las empresas, promotores, emprendedores, que estábamos, ¿no?, desarrollando nuestra actividad en el sector, que no seamos lo suficiente profesionales o que no nos estemos preocupando ahora mismo en estos meses en optimizar nuestra profesionalización, bueno, pues tienen mucho más riesgo, ¿no?, de quedarse fuera del mercado, está claro. Y luego, importantísimo, todo el tema, ¿no?, de transmitir seguridad y flexibilidad, ¿no?, seguridad en todo el ámbito, por supuesto, sanitario, que eso ya lo sabemos todos, pero también seguridad al cliente y en el sentido que comentaba antes, ¿no?, de facilidad de reserva, facilidad de cancelación, devolución íntegra de su reserva, si se cancela, bueno, pues por los motivos que todos sabemos y nos va a tocar ser mucho más flexibles que lo éramos hasta ahora, que ya lo éramos, ¿no?, todos los que nos dedicamos al sector turístico y nos toca trabajar con cliente final, especialmente, o bueno, con intermediarios que al final trabajan con cliente final, sabemos que es un sector en el que hay que ser muy flexible y que el cliente, bueno, pues marca las necesidades y la forma de trabajar del sector y ahora especialmente va a tocar ser más flexible. También esto lo recalco porque puede haber establecimientos o empresas que no estén dispuestos, ¿no?, que no estén dispuestos a ser tan flexibles y permisivos, ¿no?, con el cliente o que crean que no les compensa y eso también es una reflexión que tiene que hacer cada empresa. Nosotras, por ejemplo, también lo hemos hecho y hemos sacado nuestra propia conclusión de cara, bueno, pues al futuro cliente con el que queremos contar. Vale, un poco en esta línea que ya comentaba en los puntos anteriores, bueno, aquí he recogido un poco, bueno, pues la estrategia de comercialización que se recoge en la página de la ruta del vino de rueda, ¿vale?, que pues está fenomenal ya en el sentido que ya recoge muchísima información sobre cómo, ¿no?, visitar la ruta, qué hacer, qué ver, qué bodegas visitar, dónde dormir, dónde comer, incluso ya se ha avanzado en el sentido de ofrecer, ¿no?, experiencias clasificadas por, bueno, por tipo de, bueno, motivación, más que de motivación, forma de viaje, ¿no?, en familia, con amigos, en pareja, luxury, ¿vale?, y, bueno, está fenomenal la cantidad de oferta que ya se ofrece de experiencias, de visitas, de actividades, de talleres, y el punto que faltaría aquí sería el incorporar, ¿no?, en esta plataforma ya no sólo de promoción, la página de la ruta ya no sólo es de promoción ni de comunicación, sino también de comercialización, como podemos ver, pero faltaría incorporar, bueno, toda esa parte de articulación de toda esta oferta junto con herramientas de inteligencia de mercado para que el cliente entrara en la página de la ruta y fuera capaz de diseñar su propia escapada, puede ser de un día o de fin de semana o de varios días, a su gusto, a su medida, y que estas herramientas de inteligencia de mercado y de Big Data le ayude a generar esa experiencia a medida y personalizada para él y que la acabe pudiendo reservar directamente, ¿no?, facilitar la compra directa del viajero de estas experiencias que ofrecen directamente, bueno, pequeñas o grandes empresas, establecimientos y alojamientos de la ruta de rueda en este caso. Y, bueno, eso es en lo que se está trabajando, ¿no?, ya en muchas iniciativas de comercialización y es en lo que nosotras también en nuestro caso estamos trabajando, ¿no?, en plataformas B2C de comercialización directa con herramientas tecnológicas muy potentes que ayuden realmente a los pequeños establecimientos y pequeñas empresas locales, sobre todo el medio rural y natural español, a vender a ese cliente final que está deseando tener, bueno, pues estas experiencias locales, auténticas, especiales y seguras en distintos puntos de España. Si vemos la oferta de la página del Patronato de Turismo de la provincia de Valladolid, bueno, pues también es muy, muy interesante, muy completa en cuanto a información, a promoción, a comunicación de todo lo que ofrece la provincia, de todo el patrimonio cultural, natural, gastronómico, es muy completa, pero no facilita la comercialización, ¿no? En este caso no se ha llegado al punto que ha llegado la ruta de articular, bueno, pues la oferta de, bueno, no de toda, pero de toda la oferta que, ¿no? De establecimientos y de empresas turísticas que quisieran estar el poder, ¿no? Comercializar directamente a través de su página. Normalmente lo que hacen los patronatos o, bueno, sí, o las agencias de turismo públicas, bueno, pues dicen que su papel no es realmente el de comercializar sino el de promocionar, ¿vale? Yo también lo entiendo, pero quizás si no lo hace el patronato, bueno, pues hay que ver la manera de que, bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Esa oferta se articule ellos mismos, ¿no? A través de, bueno, pues de otro entorno, otra red de colaboración y que esa oferta de toda la provincia se articule para acabar siendo una plataforma de comercialización directa, ¿no? Que es uno de los canales, como he dicho, que más interesantes van a ser en los próximos meses hasta que otros canales vayan recuperándose. No sé cómo voy de tiempo. Vale, muy bien. Un poco en base a todo esto que hemos ido viendo, bueno, pues algunas conclusiones, ¿no? Que se me ocurren a mí. Está bastante claro que todo el sector se está reestructurando, eso lo sabemos todos y un poco en base a lo que yo he ido transmitiendo creo que también se puede ver que los canales de comercialización también desde los mayoristas, las agencias de viajes, los portales web, las plataformas de comercialización directa, B2C, se están reestructurando las que no han desaparecido, ¿no? De momento se están reestructurando y están reflexionando y haciendo un trabajo de reinvención en muchos casos o de reinnovación, ¿no? De lo que ya ofrecían, el plantearlo de otra manera o incluso para otros mercados, ¿vale? Porque hay mercados como he comentado antes que van a tardar mucho más en reactivarse, como por ejemplo el mercado de Estados Unidos y Canadá, entonces, bueno, puede haber canales que se dedicaban especialmente a esos mercados que ahora mismo lo que están haciendo es reestructurar totalmente su oferta, su producto y su estrategia de comercialización hacia mercados de más cercanía, ¿vale? Eso también está pasando, ¿no? Hay una parte importante del sector y me incluyo en ella que estamos dejando de trabajar con mercados más lejanos y que nos estamos redirigiendo a mercados de cercanía, ¿no? Al mercado español en algunos casos y a mercados europeos en la mayoría de los casos y se están abandonando mercados lejanos, ¿no? Pues de Asia o de América que, bueno, pues que hemos visto que en esta situación que tampoco sabemos si se va a acabar ya o, bueno, se puede volver a repetir en los próximos años pues quizás genera muchas más complicaciones a la hora de generar ventas, ¿no? Y de consolidar, bueno, pues esa fuente de ingresos estable que todas las empresas turísticas necesitamos. Yo lo que invito es hacer una espera activa. Nosotras estamos a la expectativa y la mayoría del sector no sabemos realmente, ¿no? Lo que va a pasar. Pero no podemos estar parados, que yo también veo aparte del sector que está parado, sí, bueno, sigue webinars, sigue eventos, pero realmente con su actividad turística no está haciendo nada nuevo, o sea, ni siquiera se ha parado a reflexionar qué es lo que va a hacer o si tiene que hacer algo, quizás no tenga que hacer nada, evidentemente, pero al menos reflexionar y analizar qué cree que puede seguir funcionando de lo que hace en el futuro si hay algo nuevo que tiene que plantearse, si tiene que formarse, si tiene que desarrollar nuevas iniciativas, nueva oferta turística, nuevo producto turístico, nuevos servicios turísticos o no. está claro que tiene que ser eso, una espera activa, una espera más larga de lo que esperábamos, de lo que preveíamos, porque ya llevamos unos cuantos meses, pero que en la que no nos paremos, ¿vale? Nosotras, he comentado este producto que sacamos en el mes de mayo, pero en julio hemos sacado otra línea de producto nueva y estamos atacando dos mercados nuevos que hasta ahora no trabajábamos excesivamente, estamos replanteando nuestro modelo de negocio de comercialización, ¿vale? en este caso, porque como somos un canal de comercialización y estamos viendo también eso, cómo colaborar, ¿no? con otros, bueno, pequeños, ¿no? empresarios turísticos del medio rural y medio natural español para ayudarnos todos, ¿no? apoyarnos todos a conseguir esas ventas que todos necesitamos. Lo vuelvo a recalcar, yo en este caso he sido varias veces crítica porque entiendo que hay parte del sector que no está lo suficientemente profesionalizado por el motivo que sea, pues porque la actividad turística no es su actividad principal, bueno, pues porque, bueno, pues tiene carencias, ¿no? de formación, porque no tiene medios, claro que sí, ¿no? también se puede dar el caso porque no encuentra, ¿no? la capacitación necesaria a las necesidades, ¿no? o las carencias que él tiene, pero en cualquier caso creo que es una prioridad y por eso creo que es especialmente interesante este tipo, ¿no? de acciones de formación y de capacitación del sector local para avanzar en esta profesionalización y nuestro propósito tiene que ser que en abril y mayo de 2021 todos los que desarrollamos una actividad turística en España seamos mejores profesionales del sector turístico, mejores y mucho más competentes y mucho más formados y mucho más avanzados en todo lo que hay que estar avanzado, ¿vale? como decía tenemos que estar dispuestos a que nuestra actividad se vuelva más flexible y resiliente a las nuevas necesidades y exigencias quizás las empresas y los destinos que estos meses han estado trabajando con mercado español no lo han sufrido tanto porque el mercado español lo que ha consumido en estos meses han sido bueno sobre todo bueno pues estancias en alojamientos productos turísticos muy sencillos actividades sueltas experiencias sueltas vale en las que bueno este tipo de servicios y productos son bastante más fáciles de operar y de ser flexibles a la hora de bueno de tener cambios cancelaciones y tener en cuenta las necesidades y exigencias del cliente pero las empresas y destinos que ya trabajamos con mercados bueno pues extranjeros ya estamos empezando a sufrir un poco esas nuevas necesidades y exigencias muchísimo más estrictas y bueno urgentes de estos mercados en cuanto a cancelaciones a condiciones de pago cosa que hasta ahora bueno pues lo agradecido del mercado europeo e internacional era que reservaban con muchísima antelación que estaban dispuestos a hacer anticipos pues para pagar a los proveedores locales bueno eran incluso más flexibles y más abiertos en muchas ocasiones que el mercado español pues ahora se ha vuelto un poquito al revés ¿vale? mucho más exigentes con mucho más cuidado a la hora de reservar con contratos de viaje y de reservas con muchos más puntos y más detalles a tener en cuenta y asumiendo que el cliente te puede cancelar tres días antes del viaje y le tienes que devolver íntegramente todo lo que haya reservado ¿vale? y eso va a marcar mucho la actividad y las ventas en los próximos meses algo importante en este caso es dar seguridad a nuestros intermediarios profesionales ¿vale? yo me pongo también en este papel porque lo soy y yo si a un viajero de Alemania le tengo que asegurar que si me cancela dos días antes una escapada que me ha contratado pues ¿no? en la provincia de Valladolid por ejemplo en el medio rural y le tengo que dar el respaldo de que sí va a poder cancelar dos días antes y que o un día antes por motivos del COVID por supuesto principalmente y que va a recuperar el 100% de lo que haya pagado por su reserva pues a mí mis proveedores y mi cadena de valor me tiene que dar esa seguridad y tiene que estar dispuesto a asumir esas condiciones ¿vale? y estos proveedores locales sean alojamientos sean empresas de actividades sean de transporte sean restaurantes tienen que darme también esa seguridad para yo poder trabajar poder seguir trabajando con ellos ¿vale? yo tengo una cadena de valor de 300 proveedores locales pero ahora tengo que ponerme a analizar con cada uno de ellos si están dispuestos a darme esa seguridad ¿no? de cara a mi cliente final alemán a mi cliente final español también o a mi a mi plataforma de comercialización por ejemplo francesa ¿no? y esto va a ser muy importante a tener en cuenta de cara a trabajar con otros canales de comercialización e intermediación ¿vale? pues bueno más o menos esto es lo que tenía yo preparado muchísimas gracias por su atención pues fenomenal muchísimas gracias Susana muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde gracias Susana nos vemos hasta luego un plato chau chau